Doctor Mauricio de Alessandro, ¿cómo le va? Muy buenos días. Qué buen disparador de hormonas esto. ¡Ah! Y así arrancamos. A Daniela es así. Sí, sí hay mucha gente que va a dormir la siesta. Sí, es probable, está muy bien. ¿Cómo anda doctor? Gracias por venir. Muy bien, no, como siempre un gusto estar acá. Veo que renovaron todo. Sí, escenografía renovada. ¿Quién lo hizo? ¿Chicopiedes? No, no, esto es de carpintería moderna. Carpintería moderna. Ah, muy bien. Y además ahora estamos en la tele como siempre y en la radio. La 104.1, usted está siendo escuchado por la vasta audiencia de la 104. ¡Miren qué bueno! Y por la web. Así que ojo con lo que vas a decir, Mauricio, porque a nivel nacional, internacional, lo levantan. Y vos que estás en muchos programas... Nos convertimos lamentablemente en la última semana en el lugar de buscado por los medios grandes. Exacto. Y ahí estuvo Mauricio de Alessandro también con sus declaraciones. ¿Qué repercusiones, qué ha percibido como repercusiones del caso Bustamante, que como bien dice usted, trascendió las fronteras de Tandil? Sí, lamentablemente desnudó lo peor de la ciudad, ¿no? Es decir, desnudó una trama que uno a veces no quiere mirar. Lamentablemente también estimatiza todo un barrio, porque hay un barrio de gente muy trabajadora, a donde aparece este crimen horrible, hoy a 7, 8 cuadras, sobre Almafuerte. Un abuelo. Aparece también un abuelo muerto. Y también mostró dos realidades. Una, el crimen fue casi resuelto en 5 días. Esto mostró que algunas cosas funcionaron bien. Pero también mostró el tema de las cámaras como elemento para mirarlas como si fueran policías en acción. Uy, mirá, ahí pasaron los dos en la moto. Y no como lo que tiene que ser el Servicio de Protección Ciudadana, que es justamente la prevención del delito. Las cámaras están, no discutamos si funcionan todas o no. Sabemos que están mal de floja de mantenimiento. Sabemos que algunas son viejas, sabemos que algunas no funcionan. Sabemos que hay un sistema de software que no se ha actualizado como se viene, lo sabemos todos. El tema es que lo que está fallando es el monitoreo. La gente que está frente a las cámaras. Hay muy poca gente, son 30 personas las que trabajan en el centro de monitoreo, en tres turnos de 10, de 8 horas cada uno. Y tienen que estar atentos esas 8 horas, mirando las cámaras. Porque si están distraídos, pasa lo que pasó el otro día. Viene un chico en un palio, es un auto desusado para la calle. Esto pasa en Suárez García y Azucena, Suárez García y Chaperuch. Es un auto desusado. Viene con las luces, 2 y media de la mañana. ¿Qué va a hacer frente al barrio de los paraguayos un auto a esa hora? ¿Qué es lo que puede estar haciendo? Se sube un chico, después se suben dos más, después si las cámaras funcionaran bien se vería que hay movimientos y golpes, después bajan uno de los chicos, después el auto sigue una moto, y no hubo una sola llamada a la policía. La cámara lo único que toma es el paso de un auto con una moto y luego la moto con los dos inocentes. La venta, sí, pero a ver. No toma el momento del... Pero hay 330 cámaras, ¿qué sabemos lo que tomó? Otra de las cosas que pasa, como el sistema de... El que compra el sistema de software para estas cámaras es hace 10 años, el primer... 8 años, la primera licitación de las primeras 100 cámaras. Ese sistema no se actualizó. ¿Por qué? Porque costaba 60.000 dólares de licencia y se obvió. ¿Qué encontraron como sistema? Engañar al sistema para no tener que pagar la actualización. Es como... De acuerdo. Exactamente. Entonces, ¿qué hace? El sistema agarra, le mienten al sistema y le dicen que no hay 200 cámaras conectadas en ese momento, sino 100. El sistema lee eso porque le pusieron un switch, un recurso de hackeo, y entonces se caen las cámaras, es decir, se graba parcialmente, se graba en la mitad de las cámaras porque el software no está actualizado. Es decir, que no sabemos si hubo otras cámaras. Esos 40 minutos que faltan, entre lo que pasó con el auto, es decir, lo viene siguiendo y desaparece, puede ser porque se cayeron las cámaras porque el software no está funcionando. Pero olvidémonos de este problema. Digo, si las cámaras no están para que nosotros podamos monitorear online, en vivo, lo que está pasando, y cuando vemos una situación sospechosa, no va la policía, no sirven para nada. No sirven. Sirven para que después la pasemos... Los otros días veía en otro municipio una persona que le roba un celular a un peatón, lo roba y el que estaba monitoreando lo sigue con la cámara, avisa a la policía, lo agarraron, no podían porque el delito del robo no era para... no lo llevaron detenido, nada. Sacaron el celular y se lo devolvieron con la misma cámara, buscaron a la persona. Yo... estamos lejos de todo esto. Después de eso, y el monitoreo, además, ¿qué pasa? Cuando había un empleado sumariado, ¿dónde lo mandaban en el pasado? Antes del cementerio. Exactamente. Ahora, ¿dónde lo mandan? ¿Lo mandan al centro del monitoreo? Al centro del monitoreo. No están preparados ni capacitados. Muchos de esos son chicos muy jóvenes, muy inteligentes, muy estudiosos. Hay que capacitarlos y hay que ponerle a su policía que les enseñe qué es lo que está pasando. Porque si no, un pibe de 18 años que tiene el primer empleo ahí. ¿Cómo sabe ese chico que es una actitud sospechosa? Si nadie le explicó cómo se miran las cámaras. Cualquiera se da cuenta. Vamos a suponer lo que vos decís, que no había cámara donde cometieron, donde se subieron los muchachos. Pero entra un palio, los siguen, hay 21 puntos de contacto, me dice Tenaglia, antes de llegar al lugar. Ven un auto que va para el lado del barrio de los paraguayos a las 2 y media de la mañana. Un auto de buena calidad y en perfecto estado de conservación. Luego ven que sigue una moto. Luego ven que la misma moto, si pudieron haber visto que era la misma moto con dos personas. No vieron nada de eso. Primero porque es cierto que en 5 días se resolvió porque Castaño fue y lo contó. Y que el cuerpo se encontró porque un pescador fue a pescar. Son todos tamilenses los que ayudaron a resolverlo. Ahora, si hubiésemos podido saber qué moto era, si hubiésemos podido saber al rato, al rato nomás, de que se denunció la desaparición, qué moto era, qué tipo de persona iba arriba, qué cara tenía, qué muchachos eran, si eran conocidos. En 2012 se sabe eso. Sí, permítame agregar, D'Alessandro, al tema de las cámaras de seguridad. Que hoy por hoy, se está trabajando en esto, pero siempre acá las cosas demoran mucho en Tandil, software que permite hacer el seguimiento de la patente sin necesidad de la presencia humana. Es decir, ve un auto sospechoso ni siquiera con la patente, con determinadas características. Este auto se repite con cierta frecuencia en determinadas cámaras y hay software directamente que lo sigue. El anillo digital, el anillo digital. Directamente lo sigue. Bueno, Endura se llama el sistema. Estamos lejos. El software que hablamos es Endura. Pero la tecnología, después hay que contar otras cosas. Por ejemplo, todas las cámaras que están en Chaperuch, todas las cámaras que están en Lungui, son cámaras que se comunican no por fibra, sino por aire. Y entonces el Wi-Fi no tiene el mismo H de banda que si fuera fibra, fibra que pagamos 5 millones de dólares en dólares, ¿sí? Porque acá es el único lugar donde el que puso dólares retirará dólares. Ahora, digo, ¿estamos pagando por protección ciudadana? ¿Se está pagando una tasa? Se está pagando una tasa inconstitucional. Que mantiene el municipio. Es inconstitucional según la Suprema Corte de la Provincia. Lo estamos pagando todo, sin chistar, sin decir nada. Además, estamos pagando un alquiler durante 8 meses del local de la calle Pinto, donde iba en el centro de monitoreo, que no se utilizó. Digo, eso sabemos que el municipio está como excedido en cantidad de personas. Pero toda esa plata no se podría poner en un personal capacitado, más cantidad, porque realmente para monitorear como debe ser. Eso requiere un trabajo de menos horas, porque tenés que estar muy atento, tenés que estar muy concentrado. Así es, es la capacitación, ¿no? Claro. A mí, doctora, hay un tema que me preocupa todavía más, que todavía no lo estamos hablando en Tandil, porque creo que no tenemos conciencia, que tanto en el homicidio primero del que hablábamos, como el presunto homicidio de un jubilado hoy, en los dos casos la droga estuvo presente, de una manera o de otra. Tandil está viviendo una situación de droga realmente gravísima y todavía ni las autoridades y muchas veces la población tampoco toma real conciencia de esto. Bueno, a ver, hay dos temas ahí. Una es, hay una Fiscalía Federal que tiene tres años de funcionamiento, que es la que se encarga del narcotráfico. Que trabaja muy bien y con pocos recursos. Sí, no hizo un solo allanamiento de droga en los tres años. ¿No es el alcalde de Molinero? No, Molinero es un alcalde... No, Fabio Molinero, que es el que se puso al hombre en la investigación de toda la droga acá y se llevó puesto al segundo jefe de la Federal de Drogas Peligrosas. Con escasísimos recursos. Y además trabajando él, yendo a los lugares él, yendo a los allanamientos, garantizando el derecho de defensa y juicio. Pidiendo por favor a la municipalidad que le facilite una cámara con determinadas características, una cámara para grabar inclusive de noche. Así es. Esa persona es narcomenudeo. Es decir, son las causas que se refieren a la venta de unos pocos gramos lo que anda en la calle. El narcotráfico, yo lo expliqué el otro día en televisión, un montón de gente que me llamó diciendo, no diga esto porque hay mucha droga en Tandil. A ver, no hay narcotráfico en Tandil. Narcotráfico significa que en un country viviera un tipo que aparece con 10 colombianos, armado, cuidando a otros. Pero alguien la trae. Hay alguien que la trae y después la distribuye. En el 2013 a mí se me ocurrió decir acá, justamente en este canal, que en la terminal había que poner perros antidroga. Cosa que los perros se criaban acá en Tandil. Lo levantaron. Lo eran en el ámbito de la... Campos universitarios, dependía de Nación. Así es. Entonces, en la terminal vienen tipos que vienen de pueblos cercanos con valijas de 20 kilos, de 30 kilos, para vivir tres días acá. Hay encomiendas que llegan con falopa. Lo dice todo el mundo. ¿Por colectivo? Claro, porque es una de las formas fáciles de transportarla. Vos vas a Rauch, dejas un paquete de 2 kilos de marihuana y lo mandás a retirar acá. Con lo cual, si el paquete llegó, el tipo que se presenta en la ventanilla se lleva el paquete sin ningún riesgo. Y si lo agarran llevándose droga y hay una empresa de inteligencia, dice que se lo mandó un tipo que le llamaron por teléfono. Hay como un sistema de eso. La droga viaja sola en colectivos. O sea, uno dice, no, vienen por la ruta, o vienen en autos, o vienen con gente extraña que viene de la ciudad. No, el sistema... Bien fácil. Es bien fácil. Sin embargo, no hay perros anteriores en la terminal. En Mar del Plata sí hay, ¿eh? Porque en Mar del Plata lo descubrieron hace 20 años este negocio y eso sí está pasando. Yo, cuando estuvo el secretario de... La semana pasada, que estuvo acá el secretario de Justicia... Sí, el secretario de Justicia del Ministerio de Justicia. Le pregunté, ¿por qué en la ciudad de Tandil, bueno, siempre los operativos, los allanamientos, era para el menudeo, para lo chiquito? ¿Alguien trae la droga gruesa, el paquete grande? ¿Alguien trae? Bueno, no, perdón. No me acuerdo. Bueno, hay varios, no creo que sea uno solo. Pero, ¿alguien trae? ¿Por qué a esos alguien no se los encuentra, no se los allana? A ver, como dijo recién Claudio, muy bien. Fabio Bolinero es un cruzado en esto. Él puede investigar hasta determinada cantidad de drogas. Sin embargo, corre el alambre permanentemente y tiene muchos tiroles de aleja y pelea con la policía. Imagínense cómo está la Policía Federal, que fue él el que denunció al segundo jefe. Y lo denunció porque, ¿qué pasaba? Pincha en el teléfono de un delincuente que estaban persiguiendo una banda de droga y ven que Bolinero llama al jefe de la brigada de droga peligrosa, o al subjefe, en este caso el jefe no tenía nada que ver, y le dice, vamos a hacer este allanamiento en tal lado. Se da vuelta el subjefe y llama al tipo que iban a allanar y le dice, ojo, que viene la cana. Esas escuchas se desgravan en la policía bonaerense. Seis meses después, rescatemos acá que la policía bonaerense, esto ha hecho bien la gobernadora, ha parado en la mafia, porque antes, ¿qué pasaba? Esas escuchas las tiraban a la basura. Exacto. Se las mandan a Bolinero y Bolinero se escucha, él mismo hablando con el subjefe de policía y al subjefe de la policía hablando con el delincuente. Esto no tenía nada que ver con la bonaerense, ni con los efectivos de Tandil, ni con la gente de Tandil, sino con gente que venía de Buenos Aires como delegación de la federal para drogas peligrosas. Estamos con Mauricio de Alessandro. Volviendo al caso de Jorge Bustamante. Como abogado, ¿qué reflexión le merece esta arista que ha surgido? Surgió ayer, se lo comentábamos al fiscal general de Azul, hoy hablamos con la hermana de Ramírez. Ramírez es una de las personas que está detenida, que aparentemente habría algún encono personal de un abogado tandilense y que lo mete en la escena, no sabemos si esto será real o no, pero ¿qué piensa esto? Porque para la justicia realmente la situación es muy complicada, ¿no? En este sentido. Mienten todos. Ahí está uno de los principales problemas, fue todo el tiempo que se tardó en detener a esta gente, que se podía haber visto si uno hubiese reconocido la moto pasando inmediatamente. ¿Es tan fácil meter a alguien porque está enojado con otro? Uno tiende a creer que eso es mentira, uno tiende a creer esto. Ahora, acá hay muchas aristas que tienen que ver con la marginalidad de Tandil y los problemas. El chico este, el primero detenido, Nahuel, Nahuel, sí. Nahuel Morales, creo que se ha pasado. Morales, sí. Había sido, su padre había sido, le habían sacado la tenencia a la patria potestad porque decía que su padre era violento porque lo trataba violentamente. El chico había tenido un hogar de guarda, es decir, había estado fuera. El Estado a veces saca a los pibes de los hogares porque son violentos o porque hay problemas dentro del hogar y los tira en un lugar donde tampoco funciona el sistema de control. O sea, es peor el remedio que la enfermedad. Evidentemente, en este caso, este chico no tuvo una buena adolescencia, tuvo problemas en su casa, su padre fue declarado violento, se le retiró la tenencia, se le sacó la patria potestad, pero terminó en un lugar peor de donde estaba y en peores condiciones. Respecto a la estrategia defensiva de Castaño, lo conocemos a Castaño. Castaño tira bomba de humo, es ingenioso para hacer esto y creo, después se enoja conmigo, pero es inescrupuloso para hacerlo. Con lo cual uno puede esperar cualquier cosa. Él ha generado, a través de esta causa, una sensación de que Tandil es poco menos que un centro de lujuria mundial donde conviven drogas y... Y en caso de que se compruebe que eso es real, digamos que Castaño armó esto, ¿qué pena le podría caber a un abogado que de alguna manera también interfiere en la causa? Bueno, se llama obstrucción a la justicia, es grave, es muy grave, es obstrucción a la justicia, hay prevaricato, hay... Y además de esto, genera un montón de consecuencias posteriores para la investigación que también van a ser mella en eso, porque esto implica haber mandado a la justicia con una pista falsa para tratar de cambiar la suerte de una sentencia. Es un delito grave. Y sí, acá hay varias cosas para investigar, de dónde salía la droga que tenía en la víctima, de dónde, bueno, si es verdad esta importación... Aparece con droga todavía, aparece en el relato, pero no existe. Yo miré un informe sobre la autopsia y no aparece que tuviera sustancias, él consumiendo... No, consumiendo no. Supuestamente... La verdad es que es muy triste que se hable... A mí me da mucho pudor y dolor, porque era un chico que trabajaba. Sí, estudiaba. Trabajaba los fines de semana. Sí. Lo emboscaron tres hijos de puta con una excusa, un engaño. Y que nosotros terminemos mirando si esta víctima... Analizando si la víctima tenía algún tipo de conexión con el delito, a mí, la verdad que... Bueno, eso lo hace la justicia, doctor, en la investigación. Lo hace... Bueno, porque está dirigido hacia eso, ¿no? Es decir, cuando el pibe dice me pagaba con droga, lo está ensuciando, claramente. Porque, en todo caso, si vos mataste a una persona, ¿cuál sería el... ¿Cuál sería el punto...? Claro, ¿para robarle qué? Claramente le robaron... O sea, lo que hicieron fueron... Fue intentar robarle y el chico, pobrecito, se defendió como pudo, lo agarraron en el tetra y lo terminaron matando. Esto parecía ser... Ahora, ¿cuál fue el móvil? Si él tenía una relación sentimental o no con... Que no viene al caso. No viene al caso. Y después lo ensucian aún más y dice, no, me pagaba con droga. Es decir, ¿por qué? Porque proyectan, todos los que están ahí en ese submundo, proyectan en la pobre víctima lo que ellos sienten que está mal, ¿no? Está el doctor Mauricio de Alessandro con nosotros. Le vamos a preguntar en el próximo bloque. ¿Por qué pasa el compañero de fórmula de María Eugenia Vidal? Claudio, te preguntaba antes, en el bloque anterior, ¿estás haciendo campaña? ¿Te busco en María Eugenia? Estoy recorriendo la provincia de Buenos Aires. El 9 voy a Bahía Blanca, abrimos un local de integrar. El 22 abrimos un local de integrar en Olavarría. Hoy hablé con la gente de Olavarría, con Cacho Fernández, el periodista muy reconocido y le expliqué cómo era. El 14 vamos a La Plata y bueno, lo que me pidieron en calle 6, como se dice en la gerda, que recorra la provincia de Buenos Aires, con nuestra propuesta integral, me parece que es una propuesta interesante, que no está tan atada a lo nacional, sino a lo local. Y estamos juntando gente que tiene esta duda, ¿no? de compartir cuestiones que tienen que ver con lo propio de cada ciudad más que con lo nacional, que generalmente son páridos. ¿Integrar a quién respondería o con quién se ve más cerca? Te veo mucha suerte porque responde a mí, con lo cual no tengo ningún problema. Pero después, bueno, cuando llegue el momento, todavía no sabemos si van a ir desdobladas las elecciones, aunque algunos dicen que sí, que la gobernadora va a ir sola antes que lo nacional. Esto puede cambiar o patear el tablero de forma... Lo que pasa es que no le conviene a la gobernadora ir atada de alguna manera si se presenta a Cristina. Claro, por eso digo, si la gobernadora va antes, vamos a hacer un supuesto. Convoca elecciones en marzo. Intendentes, diputados y senadores provinciales va contra Kicillof. ¿Contra quién va a ir? Contra alguien del peronismo K. Contra Kicillof. Mario Vidal contra Kicillof es otra vez la bella y la bestia. Más o menos, digamos, es otra vez Fernández, es el mismo destino de Fernández. ¿Qué pasa con los intendentes del conurbano que son K o que coquetean, que no están tan contentos con Cristina, pero coquetean con Cristina porque necesitan su piso de 30% para poder ganar la segunda reelección? Claramente, tienen la opción. O Vidal o Kicillof. Ya no tienen a Cristina. Con lo cual, Kicillof sí es mucho menos que Cristina y sí los perjudica para una meta de elección. Les conviene ir con Vidal. Es muy probable que muchos de los que hoy hablan de que están detrás de un proyecto con Peronino Ampliado o con K se vayan con Vidal. Diferente es el panorama si no se desdoblan las elecciones. Pero es ella la que decide desdoblar. Paralelamente, Massa está pidiendo un desdoblo de las elecciones, pero ya, respecto de la elección nacional... Sí, ir con Macri a Mario Eugenia no le conviene bajo ningún punto de vista. Bueno, ella lo que... Ir con Macri quiero decir en la misma fecha de elecciones y en la misma boleta va a sufrir un arrastre que le va a ser negativo. Sí, y por eso digo que si primero eligen a Vidal es probable que ella después se pueda acercar a la citadeta y decirle miren, ustedes ya jugaron esto yo ya gané le vuelco todos los votos y tengan... Es estratégico. Así es. Y ahora Vidal D'Alessandro. Bueno, alguien lo comentó pero yo le atribuyo a algunas ideas alquimias me midieron me están midiendo han hecho una encuesta esta semana ¿Y cómo está? ¿Un 80 ahí? No, la encuesta no, la encuesta me da a mí me da... Acá lo que vale a tanto tiempo vista es el conocimiento yo tengo alto conocimiento es decir, esto es un... Sí, con esa fórmula de ir a Donoren a los programas para... Ahora estoy recorriendo la provincia llego gente para que vaya a dar charlas en su momento lo hicimos con el tema de discapacitados con el tema de mamá cultiva estamos llevando a Milet que es una figura convocada y te dice que la salida se ceiza No, dice además que hay que a los políticos hay que matarlos a todos entonces yo trato de correrme pero de todas maneras no, lo llevo porque me parece que salió él tiene el otro día me dio una clase por ahí perdemos 15 segundos me dio una clase maestra de economía me dijo ¿qué pasa con los falsos economistas? Algunos los del lado progresista quieren resolver la cuestión en forma inmediata ven que alguien tiene un problema con su trabajo y aumentan el sur y dan planes y después se desentienden de las consecuencias mediatas de esto y además benefician a un grupo determinado y joden a todos los demás que tienen que aportar para esto que pidieron los planes nosotros los del otro lado los economistas de la derecha dicen no, para, para, acá te lo tenés que ganar el subsidio del Estado o el plan o lo que sea vamos a hacer obra pública y corren la meta para resolver el tema de la pobreza a tres generaciones para adelante a esos tampoco con la excusa de que no se puede beneficiar a un grupo en nada u otro descuidan a grupos que están vulnerables y los mandan a esperar tres generaciones para adelante ninguna de las dos soluciones son buenas y eso es lo que explica Milley ¿y usted lo llevaría a Milley como economista? bien pedo no, no lo voy a llevar no, pero además Milley no quiere hacer política esto es una gran ventaja porque pero no está de un lado facilista donde todos los economistas hablan de afuera hay que hacer esto hay que hacer el otro y después cuando les toca actuar ninguno sabe solucionar las cosas él propone dejar de atosigar a los contribuyentes con impuestos dejar de hostigarlos con impuestos dejar de molestarlos y muchas veces no lo escucha acá los comerciantes ¿qué es lo que más les cuesta? pagar la luz que tiene una luz después hablaba con Keila Varoni que es mi amigo le contaba su problema para su lavadero vos que sos concejal la renovación de las habilitaciones cada año fortuna pagás y si pagamos tasa de protección ciudadana inconstitucional 70 millones de pesos tasa unificada la taula la tasa económica unificada una locura habilitaciones te cobran una vez por año tengo que habilitar hay que llamar a ingenieros a sonidos ingenieros de esto ingenieros de lo otro bomberos todo es plata 70 pesos cada cosa esto es lo que dice mi ley mi ley dice que hay algunos intendentes no digo el de acá vos citaste este problema que tenemos acá que ven que a alguien le rompen la vidriera a la panadería y se acercan al paradero le rompen la vidriera caen todos los vidrios en las masitas y demás se acercan con cierta satisfacción porque lo odian al paradero les gusta que lo hayan roto y atrás viene el vidriero y dice son 50 manguitos por cambiar de vidrio es decir creen que con esa política de romper vidrieras le van a dar trabajo al vidriero le van a dar trabajo a alguien más y eso va a ser una cadena buena esto es lo que dice mi ley y yo pienso dice mi ley más que en el pobre tipo que le rompieron el vidrio para darle a toda una cadena de gente que viene atrás trabajo entre ellos el propio estado que cobra las tasas y las habilitaciones pienso en el tipo al cual el panadero le iba a comprar un traje en frente y lo dejó de comprar porque tuvo que gastarlo en toda esta manera pero entonces estás de acuerdo con mi ley y quién no va a estar de acuerdo cómo no va a estar de acuerdo que a vos cuando te deje habilitar tu local te deje ir a ver algo de matafuegos algo de asesor pero decir que no lo llevarías como no bueno porque porque creo que mi ley está loco pero esto no lo pongan por favor se lo está escuchando pero digo tiene pero no quiero hacer política lo que quiero hacer es docencia a mí me abrió la cabeza yo fui el otro día me estoy haciendo muy largo no 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 fue el otro día a ver el recital de Shakira era gratis la bebida yo lo estábamos comiendo yo soy abogado que arma todo eso de Figo y Femi Producciones y me dice mi mujer tengo una sed que me estoy muriendo yo andaba la barra la bebida era gratis llego había 600 personas imposible llegar tocar un agua no pude tocar ni un cubito me volví agarré al mozo le di 500 pesitos de propina al rato tenía 66 botellas de todo el mundo esto es el estado todos van a buscar lo que es gratis no le importa si tiene sed pero todos van a pedirlo después tenés que arreglar con el mozo para que te traiga por zurda dos horas después se había terminado lo de Shakira y estaba de vuelta a la carpa igual vuelvo a la carpa vuelvo a comer la comida era gratis pero la bebida ya se cobraba 100 pesos el agua y 200 pesos el trago me dice Marianita che me vas a buscar un agua y otra vez viste yo al mozo no le quiero dar más nada no tengo más bueno me vuelvo hasta la hasta la barra en la barra ya no era gratis acordate hola doctor selfie tome el agua es decir cuando hay que hacer un esfuerzo pagar las cosas funcionan mejor que cuando es gratis y hay que y todo el mundo quiere vivir y esto es lo que siente la gente doctor Alessandro que se queda un ratito más con nosotros si milenicé se milenicó el pelo lo tiene igual más corto mensaje tenemos 46 Schindler dice un tal Darío Andiarena que es mi hermano dice muy buena la nota y que los felicita muchísimas gracias Darío un beso Darío también Matías Marzorati es un personaje mi ley pero dice muchas verdades una de esas que la justa y la hagan los políticos con sus sueldos asesores gastos reservados el problema de Argentina es político y de los políticos saludos a Mauricio y esto lo dejamos para que lo conteste después dice Ricardo hola Claudio con el mayor de los respetos pregunto ¿cuándo trabaja de concejal el doctor D'Alessandro? lo responde en el próximo bloque seguimos aquí con el concejal Mauricio D'Alessandro bueno y esta pregunta que había quedado dentro de la vivienda dice ¿cuándo trabaja como concejal? me voy a dar una buena noticia ¿cómo se llama este señor? Ricardo soy el concejal con más proyectos presentados en el consejo del liberante 75 junto al bloque integrar de Nisla Fernández comandado por el sub 45 peronista Gustavo Valle sub 45 que ya creo que tiene el 48 pero de todas maneras pero si somos el bloque y soy uno de los concejales que integrase el bloque con mayor cantidad de proyectos presentados ¿por qué? porque estamos todo el día encima de todos los problemas además tengo una persona trabajando que pago de mi propio yo no cobro el sueldo eso ya lo sabe pero mucha gente no lo sabe pero eso es por una decisión es una decisión que tomé cuando vine a ser concejal al principio lo pensaba donar pero era más lío donarlo que no cobrarlo se le ahorra al municipio unos 4 millones se lo dona al municipio no digas eso porque se lo dona a los habitantes al presupuesto más o menos unos 3 millones y pico de pesos ¿eso queda en el consejo o pasa? no, no, no eso queda en el ejecutivo en recta general y se usa para lo que quiere el intendente en realidad es una decisión del intendente gastarlo como lo quiere gastar yo no controlo eso ni tampoco ¿no le rinde cuentas? no, no no, no que rinde cuentas yo dejo de cobrarlo pero lo que quiero decir respecto de esto es que además yo tengo una persona una abogada que se encarga de recibir todos los en su momento lo prometimos como cuestión de campaña que es Mariana Lendi una chica muy muy trabajadora se la pasa haciendo amparos amparos contra PAMI por problema de prótesis amparos el otro día tuvimos una chiquita que tenía un problema necesitaba un implante coclear y no se lo daba la obra social hicimos el amparo y salió bien la obra social resolvió cumplirlo es decir tenemos permanentemente una especie de asesoría integral jurídica cuestiones prácticas así es nada que tenga contenido económico si bien hay contenido económico lo mandamos a la asociación de abogados pero los abogados felices lo atienden correcto ¿hay un chisperío ahí? no, no, no si vamos perfecto al contrario tenemos además alguien que pertenece a la asociación de abogados a Paula Lafourcade como nueva defensora del pueblo y estamos muy esperanzados con lo que ella haga y con cómo se va a trabajar en la defensoría bien metalúrgica Tandil doctor qué lío ese la realidad es que estamos todavía creo que vence esta semana y hoy perdón hoy vence lo que sería la suspensión de los trabajadores la semana que viene vence la posibilidad pasa, pasa, pasa no pueden despedir a nadie yo creo que ahí en su momento porque acá cada cosa que haces en la ciudad siempre aparece en los detractores yo hice una denuncia porque dije que había un pasivo ambiental infernal y que no se podían ir de la ciudad si no lo arreglaban con una doble vía y creo que y además dije que no habían cumplido con el procedimiento de crisis que iba a iniciar un amparo y lo escribí el amparo se lo llevé a a Carlos Romano como la la decisión del del gremio no, la decisión perdón del Ministerio de Trabajo fue retrotraer todo porque no se había cumplido un procedimiento de crisis pero volvió inocuo lo que nosotros habíamos hecho pero nosotros yo fui el primero que dije falta procedimiento de crisis entonces ¿qué es lo que yo digo cuando hago la denuncia por el pasivo ambiental? le digo a Renaud miren si se van a ir de Tandil no se vayan y nos dejen el muerto eso cuesta muchísimo dinero varios millones de dólares arreglados por ahí les conviene ir resolviendo remediando junto con actividad ese pasivo ambiental y poder aportar todo ese dinero que tendrían que estar gastando nada más que caería nada más que para no resolver un proceso ambiental un problema ambiental lo pueden utilizar y ahí empecé a investigar algunas cosas aparecieron quienes dijeron no hay pasivo ambiental vino acá su amigo Lajos que dijo que después vimos que quería quedarse con la metalurgia y yo entendí un poquito mejor por qué Lajos no hablaba del pasivo ambiental porque obviamente si vos te creías con la fábrica y abajo hay pasivo ambiental y te gastas 20 millones de dólares para arreglarlo te regalaron un elefante blanco entonces a Lajos que es un gran que más sabe de la industria metalurgia como dijiste vos de Tandil también no tiene por qué compartirlo doctor no, no yo sé que es una persona muy inteligente y muy junto con otros dos exgerentes presentaron un proyecto exacto pero que sin el aval de Renault no tendría ningún sentido que la plata de las indemnizaciones se la den a ellos para que ellos puedan reactivar la industria y yo agrego que le den la plata de las indemnizaciones y que les den también la plata de la remediación del pasivo ambiental porque no es yo mostré una foto que nadie había mostrado bueno son sí, las vimos sí que nadie las mostró nadie apareció con la foto tampoco apareció pues yo los que la regalpó a las piernas ya que no hacen las de los noyos la noyería ya que no hace nada dijo que usted no entendía nada de eso claro, pero yo digo ¿por qué no se la lleva él a su casa a la noyería? ya que no no hay ningún problema porque está acumulada ahí porque nadie la quiere por algo no la quiere la tierra esa ¿no? ¿y por qué no la quiere? porque nadie se quiere llevar eso a la casa me contacté con el tipo que más sabe de pasivo ambiental en Tandil se llama Roberto Miguel está en La Rioja es un ingeniero tandilense que sufrió ¿qué es Tandil? sí porque tenía una industria hace 20 años y le cayó una inspección y las arenas de fundición en ese momento eran un tema donde se disponía y este hombre se puso a estudiar y es una tesis sabe muchísimo me recomendó alguien también de acá de Tandil y por ejemplo me enteré que en la calle Juan B. Justo dos cuadras antes de Asoma se ha depositado hasta el año 2014 cuando la Yos era gerente seguramente tierras de arenas de fundición que tenían fenoles o un montón porque para entender la arena es un gran contaminante exacto sí es un gran contaminante hay cosas peores pero ¿qué ocurre con esto? vos ponés el molde ponés el producto hacés con la arena alrededor después sacás el producto que querés hacer inyectás por unos canales el metal eso tiene muchos contaminantes luego sacás el producto hecho y esa arena la tirás la tirás en ese lugar por ejemplo de Juan B. Justo llueve cuando llueve por eso la cancha de Ferrocarril Sur no se linda nunca ¿qué te dicen? anda Ferrocarril Sur hoy se juega porque es Ferrocarril Sur te voy a ver muy chiquito ¿te acordás? decían no el partido se juega porque es Ferrocarril Sur porque tiene esas arenas y entonces son muy permeables como son muy permeables todo lo que había en esas arenas de fundición fenoles partículas se van a las natas de agua exactamente y después esto no lo vamos a pagar nosotros no lo va a ver la Yos ni yo que somos viejos lo van a ver nuestros nietos o nuestros bisnietos que se van a encontrar con agua contaminada hay que corregir eso remediarlo hay formas de hacerlo y eso hay que hacerlo es decir yo no estoy diciendo que dice que yo empujo que se vaya a arreglar no yo estoy diciendo arreglar no te puedo decir si no arreglas esto y la plata mejor que la dejes en Tandil para que en Tandil sirva y no vayas siguiendo con el proceso productivo y arregles esto que debes desde el año 2014 o si se van no lo arreglan más y de hecho los últimos años se han corregido esto en la OPDES hay una empresa llamada Bahía Verde que lleva a Bahía Blanca fíjate que malas son las arenas que no las pueden tirar acá en Tandil en un principio las llenaban cabas pero ahí no las pueden dejar acá en Tandil él dice que no pasa nada que son barbas pero en la casa no se las lleva las mandan a Bahía Blanca donde hay lugares especialmente destinados para esto está el doctor Mauricio D'Alessandro ojalá que más allá de lo que pueda ocurrir que sea lo que sea pero que se puedan preservar las fuentes de trabajo yo apiro a eso y además sé perfectamente que en las discusiones con Renault esta denuncia que yo hice pesa le dicen a los gerentes ojo ustedes no se pueden ir y dejar este muerto es decir se lo dicen ya se lo dicen cortito y quisiera por ahí salir de este tema aprovechando que lo tenemos al doctor acá cortito hoy hablábamos con Iparraguirre y decía acá tiene que ser el presidente de la nación quien convoque a Renault para ver si se puede hacer algo y si se puede y Mauricio está lento en esto si claro y pero ustedes compartían el gimnasio no puede un llamadito que dé una mano en esto no va más al gimnasio no no si él no va más al gimnasio yo tampoco me da la parte que tengo pero pero la realidad es que no hay otro que pueda resolver este tema yo fui hablé con con Mosca Manuel Mosca que fue esa foto que le molestó muchísimo al intendente en la idea de que se jorzaba y no hice lo que hace cualquier tandilense de bien o sea había un problema lo conocías si a Mosca si a Mosca si a Tisado no pero fui y le dije a Mosca ojo que van a explotar una ciudad hay 160 tipos que se quedan sin laburo déjese luchar y Mosca lo llamó a Tisado y Tisado apareció después vino a Tisado y después fue la reunión se hizo con el intendente a mí no me invitaron a la reunión porque es cierto que yo soy el tábano que prometía acá que iba a ser molesto molesto y lo molesto y a veces los aguijorú y sirve por ahí yo creo si lo que decís no se me ocurrió llamarlo a Mauricio por esto pero bueno tal vez mañana le pegue un llamadito ahorita a ver si me ocurre el mérito va a ser de Iperraguirde igualmente digo porque fue el que dice no tendría que ser Mauricio el que hable con ¿por qué mérito? ¿por qué son todos tan egoístas el mérito de este el mérito de... vamos todos para el mismo lado ojalá pudiera darse algo sobre todo para ver si se puede no sé si la continuidad de Metalúrgica pero por ahí que se habilite algo para que los trabajadores puedan seguir laburando no ni hablar y además porque es un ícono se nos cayó la piedra tengo una piedra de cartón encima se nos cierra Metalúrgica Tandil es una desgracia para todos ¿será productiva si se vuelve a abrir? a mí me parece que sí que da para hacerlo hay mucho para hacer de hecho me lo contó más con un dolor con un dolor competitivo Caló que no tiene el mejor de los predicamentos nosotros hablan de Caló Caló fue y le dijo a los directivos de Renault Mercedes B que es otra terminal está necesitando estos productos que hacemos nosotros déjenos la oportunidad ¿por qué no quieren continuar? cuando pasó con Simpal yo hice una denuncia contra Simpal parecida a la del pasivo ambiental les dije que no estaban pagando las cargas sociales y los denuncié penalmente en Buenos Aires los brasileños volvieron y hoy están dando trabajo hay forma de dar trabajo hay dólares de 40 yo lo que nunca creí es que si ven el dólar de 40 que todo el mundo grita y que iban a usar el dólar de 40 en lugar de decir yo dije que bueno metalúrgica como le pasa por Reca va a poder exportar más porque con un dólar de 40 cualquiera va a querer lo que nunca me imaginé es que lo iban a usar para con dólar de 40 que es mucho más plata usarlo para demisajer y rajar a la gente Mauricio ¿cómo se ha combinado todo este último tiempo con la justicia el tema de artistas artistas K que tienen que ver bueno con procesos el caso de Andrea del Boca el propio tandilense ay se me fue el nombre ¿artista? que lo tuvimos acá Víctor Laplaz gracias pobre Víctor Laplaz que está procesado también no sé si está procesado ya yo lo sabía que estaba siendo investigado pero bueno me dio pena porque es un artista muy bueno de nuestra ciudad uno no lo ve lo ve como un hombre de trabajo no lo ve como un avivado pero bueno el quillerismo es como la harina para los celíacos lo que toca los enferma y esto pasa el tema Andrea Andrea del Boca Andrea terminó Andrea se defiende bien el otro día yo estaba en un programa y se defendía muy bien diciendo yo toda la plata la gasté en esta novela no me digan que no gasté la plata en la novela sí el tema que le pagaste a un actor que tenía que ganar 10 mil pesos le pagaste 100 o sea dilapidaste la plata que era del Estado y usaste para eso la Universidad de San Martín para decirle a la Universidad de San Martín pago acá no me importa cuánto gastás no hay licitación no hay nada todo lo que se contrataba se contrataba directo una práctica que también este gobierno tiene y está muy mal se utiliza el Estado como asociado de privados para que no haya licitación pública suponete yo quiero poner cámaras acá sí me asocio con una con INVAP que te hace cámaras y entonces vengo acá a la licitación y no necesito competir por precio porque como soy el Estado se supone que no necesito licitación y tengo adjudicación directa INVAP se lleva el 5% y el vivo del privado el 95% que es lo que pasó con la novela de Andrea o sea lo contrató la Universidad de San Martín después las universidades se quejan de que falta guita de que le falta plata y la usan para estas pagadas o sea yo no sé el presupuesto de la universidad es un presupuesto inmenso incluso el de Tandil el uso de ese presupuesto tiene que ser acorde a la actividad educativa no empezar a utilizar a buscar vueltas para que el Estado termine haciendo cosas de los privados en contrato amañado donde después no se sabe donde fue la plata ¿y esto cambió o no ha cambiado? no, no cambió no cambió lamentablemente el otro día me llamaron la Universidad de San Martín bastante molesto porque yo lo contaba pasa no por nada en un hecho repudiable al rector de la Universidad Tecnológica de La Plata le tiraron tres tiros ¿por qué? porque el sistema es corrupto desde su inicio que el Estado sea que contenga un trate y atrás del Estado se meten cuatro vivos que son parientes generalmente del funcionario o amigos del funcionario de las 3P prostitutas pobre y pariente que terminan cobrando sumas millonarias sin ningún tipo de licitación para hacer esa novela yo veía Mamá Corazón yo lloraba cansamiento 574 no, Mamá Corazón no la dieron nunca no, Mamá Corazón este es Papá Corazón o Papá Corazón no, yo vi Mamá Corazón y no me pongas nervioso a ver que me tocara para para yo vi no, pero vos sos mucho más joven que yo vos no lo vi ahí no más era Mujeres en Presidio a la tarde yo nunca vi novelas para empezar así que no te puedo por ahí no, yo no vi ninguna pero la que está es Mamá Corazón no, no Mamá Corazón es la que está es la novela inconclusa es la novela inconclusa Papá Corazón veía Papá Corazón ¿no veías novelas? sí, yo veía ¿por qué los hombres miran más novelas que las mujeres? yo a las 2 de la tarde el derecho de nacer tenía la noble escarina cantil y había un radioteatro en Tandil ¿sí? radioteatro, sí, claro yo veía el radioteatro de Tandil a las 2 de la tarde lo escuchaba y ponía la radio la noble escarina y decía mi mamá que estaba estudiando y escuchaba un radioteatro no me acuerdo a ver, ¿cómo era? no me digas eso José Antonio y del otro lado decía usted es la persona que yo he elegido era extraordinario duraba cada parlamento era lentísimo no había en ese momento rey a mí me encantaba te encantaba yo he descubierto para mi asombro que muchos hombres que conozco veían novelas con sus madres cosa que me parece raro ¿no? bueno ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? sí, mi marido veía novelas fue un shock para mí y vos ahora me decís que también mirabas novelas y Claudio hice también y la verdad me dan este pero sí mi mamá no veía tanto era yo solo a mí me gustaba doctor Alisandro mamá corazón por el momento no le pasa no está terminado estaríamos necesitando que terminen así la podemos ver pero solo 10 millones ¿no? 10 millones claro falta conmigo lo cuenten no y mientras esté en la justicia no se va a terminar en fin doctor Alisandro gracias gracias a usted gracias por su tiempo nosotros también gracias a usted gracias a usted gracias a usted gracias a usted